Bailando en los carnavales Conocí a mi bella musa quien llenó mi ser de felicidad Ahora soy un camporal dichoso, me siento alegre en los carnavales Bailando en los camporales vientos del sur Siempre al compás de mis cascabeles junto a mi linda camporalita Bella mujer que un día me enamoró Bailando en los carnavales